El paso a verla a las seis A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esforza, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti! Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperará a su marido Y de nuevo en ese cuarto Se resuelve ante la piel Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amando y odian al destino En unos justos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esforza, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto Veote Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Esta vez Tengo un problema Estoy enamorado De la mujer de mi mejor amigo ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Presente y pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Pero la dejas Y ella me cuenta siempre a mí Todas sus penas Que ya no puedes soportar Esa condena Y yo la quisiera besar Pero es ajena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor Que en otra piensas Que yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina Después Después de una larga condena Hoy He recobrado mi libertad Vuelvo al barrio Pero los amigos Ya no me saludan Porque he estado en la prisión Solo mi vieja Solo mi viejita comprende Las cosas que yo he pasado De sufrir Madre He salido en libertad Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre He salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Madre Madre Solo tú sabes muy bien El infierno que pasé Por culpa Esa mujer Que me hizo Tanto mal Madre Yo sé bien me equivoqué Lo debí pensar muy bien Cuando el castillo Jalé Al saber que me era infiel He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Música Música Juegas, usas mi amor para jugar y juegas Como una gata con su presa juegas Y no me matas porque es mejor jugar Juegas como una gata con su presa juegas No tienes garras, tienes tus carreras Con ellas si que tu sabes jugar Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tu ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tu ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego De la gata y el rato Juegas, alma de hielo, corazón de arena Te pido un beso y tu me lo niegas Después me buscas para dármelo Juegas como una gata con su presa juegas No tienes garras, tienes tus caderas Con ellas si que tu sabes jugar Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tu ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego Tu la gata y yo el rato Se va Desperté en la mañana Como temblando de frío Y descubrí que a mi lado Estaba el lecho vacío Y titilando en tu almohada Había un papel escrito Donde decía Dios mío Lo que menos esperaba Que el amor y la pasión Que por ti yo profesaba Nada más de molestar Y no era correspondido Yo no quise llorar Preferí evitar que el frío Invadir ese calor Que dejaste al lado mío En ese lecho te amé En esa cama, baby Si se me va tu calor Estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar Si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar Fue porque lo quise así Sigo borracho por ti Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo 15 años Recién cumplidos Me faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Te pido un poco más Porque no sabes dar Lo que quiero encontrar Te pido un poco más Porque de ti jamás pasión pude encontrar Tú tienes que aprender A ser una mujer de esas que todo dan Tú tienes que aprender Los juegos del amor Que hacen enloquecer Quiero en mi cama una cualquiera Loca, gorda, mera La gran reina del amor Que la calle una señora Que ama y sola llora Ser de cosas ya mejor Quiero en mi cama una cualquiera Loca, gorda, mera La gran reina del amor Que la calle una señora Que ama y sola llora Ser de cosas ya mejor Ven, necesito hablar No puedo llamarlo a sentir Yo quiero sentir Tu cuerpo de mujer Natiendo junto a mí Ahora quiero sentir El fuego que hay en ti No lo eches a perder Tú debes olvidar Tú debes olvidar Los miedos que una vez Metieron en tu ser Tú debes olvidar La estúpida moral Que, que no te deja ver En mi cama una cualquiera Loca, gorda, mera La gran reina del amor Que en la calle una señora Que ama y sola llora Ser de cosas la mejor En mi cama una cualquiera Loca, gorda, mera La gran reina del amor Que en la calle una señora Que ama y sola llora Ser de cosas la mejor Historias, historias Más que historias Son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chambullos elegantes Le pinto el mundo al revés Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Una noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta De perfil Ya había aprendido Pago caro la osadía De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir No lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera con cualquiera Irse a dormir Perfumada Margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por mí Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Tomado de tu mano Hacer planes de amor Amar y ser amado Tu sonreías y yo Quedaba deslumbrado Como al mirar el sol En el pleno verano Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Por eso yo Por eso yo no vi Tu cuerpo a doble mano Y tu ausente mirada Clavada en el reloj Qué tonto Qué tonto que era yo Qué pobre gato Pensé que entre los dos Había un trato Mirabas el reloj A cada rato A cada rato Tenías un amor En otro lado En otro lado Me engañaste Traicionera Me extrañarás Me extrañarás Como el jardineta Y el verde De primavera Como se extrañan Esas noches Sin estrellas Me extrañarás Amor Y ya lo verás ¡Sí! Me extrañarás Como el otoño Extraña Esas hojas secas Como se extrañan Esas mañanas eternas De amor Senso Y pasión En mi habitación Me extrañarás Amor Cuando en las noches Tenga falta Mi perfume Cuando se esconde El sol detrás De alguna nube Cuando comprendas La adicción Que nos consume Al fin con tu calor El calor Que quema poco a poco Como el fuego Es tan hermoso Sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro De mi pecho Por no Por no Por no saber decirte quiero Que me fuiste de tu lado Te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor Por no hablarte de amor Me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor Nunca pude saber que me amabas Por no hablarte de amor Tú te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor Por no hablarte de amor Mi sello Un pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios Ay mi niña De las malas largas Pequeño Corrión Nunca tuve valor De decirte Te quiero Te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa Que nunca En la iglesia del pueblo Hoy creí que podía morir Me duro de rabia Y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Estaba triste Solo y sin amor Y en un local Y uní con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ya ven mi amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cognitos de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Queriendo y queriendo Porque quiero morirme a tu lado Porque quiero morirme a tu lado Queriendo y queriendo Ese río Que llevo en la sangre Apura mis pasos Vento a giro Tenerte atrapada El huevo en mis brazos Porque soy Como un potro salvario Contando tu cuerpo Y nosotros Hablamos con furia La tierra y el cielo Con las ganas De ser inovable Rompiendo barreras Pero esta historia De amor es común En la paz Y en la guerra Y soy un potro Un potro, un potro Que rompe sus riendas Cuando quiera alcanzar Y celebrar Otra vez Con su hembra Y soy un potro Un potro, un potro Un potro Por ti desbocado Olvidar el amor Simplemente Y hacerlo a tu lado Guardateando 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 En la capital Guardateamos En la Patagonia Guardateamos En el norte En el sur No sabía Que pasaba Temor No me importaba Yo solo era Un demonio No pudo controlar su matrimonio El amor He sido un adicto Siempre buscaba Algo distinto Porque la mujer que amaba se marchó dándome vuelta la cara Yo sin tu amor y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor y deje en tu casa Tu amor y él sin tu calor Cosas de la vida, cositas del amor No pude parar el tiempo No quería resignarme ni arrepiento Mi mujer se iba de casa Yo pensé tenerlo todo con una mujer mayor y se le tomó No creí que era su amante Que tenía un hogar y marido que era mayor Yo sin tu amor y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Y me muero de amor y él sin tu calor Sin tu amor y él sin tu calor Son cosas de la vida Y ya verán que no todo es lo mejor del amor Con él, con él, con él y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy algo No me siento bien con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Todo es, no es así De cualquier modo Tú intimas con él Y yo me quedo solo Con él, siempre con él Y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así De cualquier modo No me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida Mira que ironía querida Él no te entrega nada Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Y ya no puedo más Esta batalla no es igual Tus peces Tus peces Saben Tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dicen Dicen Que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió Mi corazón De ti aprendió Mi corazón No pregunto Si no voy No puedo darte amor ¿Qué has enseñado tú? Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y te escurrió el aprendí Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Tus besos Saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Mejor mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Estoy volviendo más cruel De ti aprendió De ti aprendió De ti aprendió Mi corazón Mi corazón No digas Que no entiendes Cómo puedo darte amor Me has enseñar Me has enseñado tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas No digas No digas que no entiendes Te maldigo a ti Te maldigo a ti Maldita la maestra No digas No digas No digas No digas Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Cuarta de amor La voz angelito de mi vida Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente Te vas y no se puede explicar Que te vuelcas el traje sin esterar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de raci De echar de garcía Y juntos salir a fumar Y mirarlos desde arriba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho Te extrañarán mis pañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Dejaste un vacío en el pecho De tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto Si cuando me acuesto recuerdo Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de la vida Testiculina de macho Te extrañarán mis pañanas La academia La academia Te cantamos Un largo camino al cielo Un largo camino al cielo Testiculina de macho Te extrañarán mis pañanas Y tus compañeros de trabajo 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 Después de estar contigo, conociendo mi destino ¿Quién espera mi mujer? Es algo para mí Pero debo ponerme fin A este amor que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo ¿Cómo le digo? Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del cañuñita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura terreno Sea pura terreno Sea pura terreno No importa raza, religión, ni color No existe amor y locura Ora Busco una boca suficada en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor en el diario La voz del interior Para mi vieja Canillita por oficio y obligación Ya cinco días ha pasado Y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta luz prendidos zapatos Sobre un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio De veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora Amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer Hasta perderla con mi boca Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una surda inmortal Con experiencia se dio esta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó Parado, parado La doce porque corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gandretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo A cruzar los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su agudo deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce porque corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gandretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado O alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Olé, 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 olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce porque corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Y era de gol y gandretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado O alegría en el pueblo Lengo de gloria este suelo Lengo de gloria este suelo Lengo de gloria Te quiero Diego Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto recor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto recor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¡Sí! ¡isionere! ¡Sí! ¡Vámonos! Muy bien señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción Donde nació mi canto, chispándola, piano, bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartelazo El pibetero, Carlos Pueblo Roland y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, he visto el vino y el ajón Y lo tomo sin sobra, cuando así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El ferre de la guerra, manganas y pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, he visto el vino y el ajón Y lo tomo sin sobra, casi pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferre de la vida, manganas y pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tumba, tumba de mejor Es nuestro rock and roll Y a la monedola tramos Separenlos, porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, he visto el vino y la joda Y lo tomo sin solas Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas ¿Dónde está la gloria? O en jardín espinosa, que ayeres tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde ¿Dónde están los celestes? Mi pirata cordobés De la ciudad, de las mujeres más lindas Del perné, de la birra, la durada, sin para Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés Pero es el vino y la joda Y lo tomo sin solas Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del perné, de la birra, madurada, sin para Soy cordobés y hago sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De... De... De Córdoba Capita El orgullo de ser cordobés y cuantelero Hasta los huevos El orgullo de ser cordobés y cuantelero